¿Cómo les va, señores? Aquí estamos arrancando con todo, como es debido, como un lunes, ¿o no? Es lunes y tu cuerpo lo sabe. Aparte vino el chichichí, estoy contento por eso. Tengo un día hoy, les digo, ya se los anticipo, estoy insoportable, así que bánquenme allí del otro lado a hacer un programón. Cuando yo estoy insoportable, hago un programa. Sí, tengo la cucaracha. Tengo la cucaracha, así que vamos a hacer muchas cosas. Mañana nuestra se llama el programa KZO, es el canal, el 30 de televisión digital. Recordá que también podés vernos por YouTube y opinar ahí, pasar de todo, porque hoy tendremos un programón como es válido. Está Juancho, volvió. ¿Va a cocinar usted, Juancho, o no? O vino a figurar nomás. Cocina Juancho también, muy bien. Está Mica, está la nueva Mica también, está Lalo, está todo preparado. Volvió Van Damme, según las trillis, así que todo está preparado para que arranque el programa. Ahí está Van Damme, mirá, vamos Van Damme. Ya se enojó una productora, fíjate, a los 5 minutos de la semana ya lo arruinamos. Ya lo arruinamos de entrada, qué lindo que es esto. Bueno, hoy viene Virginia Lacuña, de invitada, una de las ex bandanas. Va a contar un montón de cosas sobre su vida, post, previo y ahora, en el presente. Vamos a tener a Jenny para bailar zumba, vamos a tener a Pau Galoni, vamos a tener los primeros mil días de tu hijo. Está bueno, estás embarazada, tuviste bebés hace poco, querés hablar sobre eso. Es un momento donde te dicen muchas cosas, donde tenés muchos nervios, siempre es difícil ser padre, sobre todo primerizo. Bueno, viene Lucina Troncoso, que es así, como especialista en el tema, para hablar de esos primeros días del bebé. Después vamos a estar desayunando con Carla, que va a hacer torta brownie. Vamos, Carla, todavía, mirá, ya está preparada el brownie, mirá lo que es eso. A vos te dicen, vos vas a poder hacer eso en tu casa. No te quedás viendo el programa, decís, ¿cómo? ¿Cómo hago? Por Dios, yo en mi casa hago eso, en realidad a mi hija. Pero yo le pongo algo arriba y ya estamos. Hablando de mi hija, ayer fui padre feliz. ¿Viste cuando uno en la vida dice, hace cosas bien como padre, sí o no? Hay momentos que te dicen, sí, ayer tuve un momento en que me dijeron, ¿sabes qué? Tan mal padre no sos. Ayer anoche, no voy a explicar por qué, solo quiero compartir esa sensación con ustedes. Disfruté mucho ayer anoche con una de mis hijas y en compañía de toda una situación muy linda. Ahora, Juancho y Gonzalo vienen a cocinar en el día de hoy. Siguen con el curro, ¿eh? Con el curro de... Incomprobable. Con el curro de los platos, pero me gusta a mí como lo venden. Es el, lo podríamos chequear, es el... Yo tengo cómo chequearlo encima, ojo, ¿eh? ¿Qué pasó? La selección no ganó, ¿no? Pero igual, la medalla de plata está muy bien. Nos va a hacer, yo tengo, me olvidé, te voy a tirar un teléfono a ver si podemos hacer algo con eso. Después, el plato preferido del capitán de la selección de básquet. Eso vamos a cocinar hoy. Es genial, es genial. Ojo, es más chequeable que lo que le gustaba a... ¿Quién era? No, al Capone. Al Capone. Esto me gusta. Supuestamente, ¿cuál es? Pescado grisado con vegetales asados es el plato preferido, Luis Escola. Bueno, vamos a cocinarlo, usted lo va a aprender en su casa. Todo eso y mucho más aquí. Vos podés comunicarte al 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Te titulo la consigna del día de hoy y después la aplicamos con la trillis. Tres pendientes, nada más. Tres pendientes. Pensá, tres pendientes. ¿Tenés tres cosas pendientes? Pensá, contámelas y charlamos sobre eso. 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Viene María Eugenia. Viene María Eugenia. Viene María Laura. Vienen a tener de dorado las mañanas. Son la trillisa de oro. De pronto me sentí en un asalto. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Usted? ¿Por eso? Trajeron ustedes, trajeron la comida y nosotros la bebida, ¿no? Claro. Exacto. ¿Ves así? ¿Vamos a jugar al cuarto oscuro? Dale, vamos. Me anoto. Yo, 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 yo. ¿Qué jugamos? Verdad consecuencia, semáforo, potencita, cuarto oscuro. Soy Marilyn Monroe. Lo que quieran, chicos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Un aplauso para las trillisadas. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A mí siempre me dan ganas de decir las trillisadas de Auer. No sé por qué, pero las transforman las trillisadas de hora. Como por una hora, ¿no? Tres. No, es una parada. Derrita, derrita. ¿Cómo? Derrita hora. Derrita hora, podría ser. Me se quedó muy... No entendí mucho. No lo entendí. En lugar de oro me sale a decir Auer. No sé por qué. Pero Auer no es oro. Agotador. Ah, Auer. ¿Qué hiciste el fin de semana? Todo lo que ustedes... No. 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 Todo menos eso. No. Todo. Actividad. No, no, no. Actividad tuve mucha. Actividad sexual. Es que fin de semana divino tuvimos. Lindo, ¿no? Muy lindo. Lástima el deporte, pero bueno, pobrecitos. Jugaron los dos de básquet. Yo dormí, 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 dormí. Me levanté, lo fui a ver a Diego, volví y seguí durmiendo. Me levanté, lo fui a ver a mi hija, volví y seguí durmiendo. Con el día divino. No importa. Bueno, yo necesitaba cambiar de piel. Me parece muy bien. Y cuando duerme uno se renueva. Estaba metido ahí cambiando cosas. Y todo lo que no durmió, por eso. Claro, claro. Nosotros tuvimos un fin de semana de cumpleaños, de nietos, de perdida, de todo. Tuvimos... Ay, no, no, no. ¿Se perdió? No, nos perdimos. Perdón. La perdió. Que si ella quería perderse, que sea sola. Ahora, si vamos nosotros con mamá, fue como medio. Un viaje de 45 minutos, dos horas y media. Al mismo lugar que fuimos. Por el acceso oeste. Ah, mirá. El topolino para mí es que el GPS del topolino no le anduvo. Pero tuvo una mala suerte, Laura. Copiloto la tuvo la vieja. La vieja va charlando todo. ¿A dónde era? ¿De dónde era? ¿A dónde era? Nada, pingüinos te diría. En el acceso oeste son 35 minutos un peaje. Sí. ¿A la casa? De la bajada del Buen Aire a la bajada del general Rodríguez. Nada, nada, 35. Hasta 35 minutos. 35, le digo. Perdón, yo estaba dormida. Estábamos dormidas atrás. Entonces yo te respeto en mi espécie. Qué mal, ha sido mal. De vuelta. Emilia, ¿cuántos peajes pasamos? Hicimos así, hicimos la cúpula de Luján. Dijimos, cagamos, estamos en Luján. Luján. Se bajaba mal, volvía a subir, volvía. No, ella siguió derecho. Ah, siguió derecho. Nos encontramos de tope con la pasilla. Que me hemos pasado 35 minutos de más. Perdón, perdón, déjeme terminar. Porque del lado donde nosotros íbamos, que íbamos hacia la parte de Luján, la gente que volvía, era un tráfico que estaba parado dos horas. Espere, 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 que no termino ahí. Entonces de repente yo me despierto y digo, le digo a Emilia, porque ni siquiera le dije a Laura, Emilia, ¿cuántos peajes pasamos? Yo creo que fueron terceros. ¿Cómo terceros si no tenemos que pasar ningún peaje? Así. Y en eso, la cúpula de la basílica. Le montamos el otro. Entonces dijimos, Laurita, nos pasamos. ¿Eh? ¿Te parece? No, mi amor, no sé si te parece, pero fíjate un poquito más adelante que ves la cupo de Luján. Cartel grande, salida a 500 metros de Luján. Espera, no importa, retomamos. Cuando dijo retomamos, yo le dije, Emilia, Emilia, vos desde el tráfico de vuelos. Tardamos más en la retomada que desde pingüinos hasta la pasada. Bueno, en vez de llegar a las 3 y media, a las 6 de la tarde, estábamos adentro del auto de un viaje de 25 kilómetros. Mamá, no importa, porque mamá... Yo le dije, mamá, ¿estás bien? Yo no sabía qué tema sacar, ¿viste? Mamá decía, te das cuenta lo que es estar charlando y distraída. Te hubiera dicho, mamá... Ya está. Vive en la zona oeste, no puede... Yo no pude pensar... Me quedé... Yo cabeceaba, ella dormía, roncaba, pero yo cabeceaba un poquito el cartel que dice Rodríguez, no podés pasarla. Y una vez que pasaste, Rodríguez, te encontrás con otro peaje que dice, a Luján, tampoco podés pasarla. Bueno, por andar, horario. Por horario, yo no me puedo quedar dormida. No, obvio, usted tiene GPS humano, no puede perder. No, no me puedo quedar dormida, más vos. Veníamos del asado de una prima nuestra, Cristina, que cumplió años y típico. Bueno, vos contás lo del auto. Nosotros llegamos a ese asado, que era ahí en Pingüinos, y estaba la parrilla y estaba un asador, que era el dueño de casa, que mucho no entendía. Eugenia lo agarró en el hilo. Se puso... Me invitaron para servir el asado. Claro, mirá. No, y empezó y dijo, esto, si lo sacamos ahora, está seco. Esto está jugoso. No, lo cortaba y decía, esto le falta, a este no, esto hay que comerlo. Terminó la gente aplaudiendo la asadora. Pobre, el que de hecho fue, había puesto la cara. Dijo, seguro que los aplausos se los llevaba. Es más fuerte que Coca. Cuando salimos de Pingüinos, ya la retomada, ya nos íbamos para Escobar. Le digo, Laura, uy, tenés razón, pase. Ya encaramos mal. Y ahí nos pasamos dos horas y me iba a tomar el té a lo de mis nietos. Fui a tomar un vermouth. Todo esto fue sábado a la tarde. Ayer. Ayer domingo. Agotador. Y no era el día, ¿no? Que todo el mundo, ¿dónde vamos? Vamos a pasear. Ayer, bueno, pasearon como locas. Después contaron el resto del fin de semana, pero la verdad, primero me tienen que... El rumor en el control es que están muy... ¿Cómo puedo decir la palabra? Muy tin. Muy, muy... Muy tin. Me gustó muy tin. Estamos muy tin. Muy tin. Es verdad, la palabra no fue esa, pero... Estamos muy tin. Pero está muy... Para mí muy tin es pesicola. Tin y pesicola. ¿Te acordás de tin? Sí. A ti, por favor. Traiga unas papas. Bueno, y mucho hielo. ¿Quién la vistió? ¿Quién nos vistió? Hoy estamos vestidas las tres de Roche. Pantalón y remera. Tenemos unas remeras divinas con una manga murciélago en un algodón de jersey. Muy lindo. El mío es un color rosa palo con una inscripción acá. Divino en negro. Y tengo un jean muy lindo. Mirá el jean. Qué lindo. Con unos apliques... Muy cancheros. Muy cancheros. Mirá. ¿Ves lo que son estos cancheros divinos? Divino. No divino. No divino. Muy lindo el jean este. También que son de Roche. Mis zapatillas con la venda. Epa. Que quedan muy... Un detalle. No, la verdad estuvo floja. Mika está con el vestuario hoy o... Mika. Mika. ¿En qué sentido? Las dos, con delfina. Para mí te tendrían que haber dado la remera de Laura. Porque hacía juego con la venda. Ah, tenés razón. ¿O no? Sí, no sé. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Bueno, Emilia... Sí. Emilia tiene un color... ¡Epa! Casi... ¿Vos viste? Miri, hubo amague de cambio. Bueno, ya amagan estas. Todos me cambian. Estás amagas. Bueno, ahí va muy lindo en color celeste jean. La misma remerita. Divino. Y Laura en el jean también. Mirá, mirá qué canchero tiene. El jean tiene... Ahí va muy lindo los agujeros. Todos parches tapados. Está bueno. Porque en el invierno, viste, con todos los agujeros nos morimos de frío. Pero en cambio... ¿Qué dicen las mangas? ¿Qué dicen las mangas? Dice la cerveza. ¿Cómo la cerveza? ¿Viste que hay una... La cerveza. No, pero ¿no viste que es la marca? Es un chivo de cerveza, ¿no? ¿No son las letras de la cerveza esta? Love me now. Love me now. Love me now. Amame ya. Amame ahora. Y Emilia... Y Emilia lo tiene... No, perdón. Y Laura lo tiene en color beige. Con un lindo como un jean, también distinto. Pero muy lindo el jean. Muy copado. Muy lindo. Y tengo zapatitas, botitas... Que viajaron. La botita. Y las mías también son botitas, botellis. Ya qué lindas mis botitas. Y tenemos una billou nueva que viene de Rosario. Sí. Que se llama Sahara, como el desierto. Mirá qué lindos tenemos las tres. Tres colgantes totalmente distintos. Laura lo tiene, un corazón divino, con unas piedras todas en negro y plateado. Muy linda la combinación. Y yo tengo de un lado piedra, de un lado plata. Mirá qué divertido. Tenemos el corazón, pero mirá todas las mostacillas. Qué lindo es. Una, sí, una, ¿no? Muy original. Y el mío es una flor muy linda que tiene de un lado plata cadena y de un lado piedra. Y del otro lado piedra. No solamente músicos hacen Rosario, chicos. No, y tenemos acá unos aros muy lindos también, que es de Sahara. Miren qué bonitos. Mirá esto. Hoy nos pusimos todo. Ay, sí, estamos tan teen. Mi amor, las teen se ponen todo. Las teen se ponen todo. Toda hay que poner. Ayer me pasó algo, me hizo acotar este momento, que me hizo dar cuenta que paso mucho tiempo con ustedes. Paso, sí, demasiado. Demasiado. Tengo como los perros de Pavlov, ¿viste? Que tienen reflexología. ¿Qué pasó? Poneme la canción de la ropa de vuelta. Yo ayer estaba en mi casa y mi hija le suena esto. ¿Cómo mi hija? Y yo le entro al cuarto. ¿Quién te vistió? A mí me vistió. Mi hija y el novio me quedaban mirando. ¿Qué le pasa a este chabón? Genial. Y encima yo en bata salido del baño. Ay, qué lindo. Genial. Espectacular. ¿Te imaginaste en bata, polino? No. Así que... No quiero. Así que, bueno. Bueno, el sábado fue un casamiento. Inexplicable, aparte. ¿A quién le explicás que eso es lógico? Claro, no. Y el sábado fue... No, no pasa que el... No, el sábado fue un casamiento y pasaron la canción, la que vos nos diste. La de... Sí, sí, obvio. Me vas a extraer. Claro. Me voy a extraer. La pasada de todos lados. Y sí, la versión cumplea. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a bailar? ¿Qué hiciste? Ay, mirá la canción del pato. Mirá, me hiciste acordar. El otro día me lo crucé a Palito Lescano. ¿Conté eso a Cano, no? No, no. No lo contamos, ¿no? ¿Te conté, Pony? Al Pony le va a gustar esta historia. Me lo crucé a Palito Lescano en el aeropuerto. Y tiene como una anécdota repetitiva conmigo. Que cada vez que me lo encuentro, me cuenta lo mismo. Es muy gracioso. Es que se olvida que cada vez que te encuentras... Claro, claro. Y me encuentra una vez que nos encontramos. ¿Se entiende? Yo me encontré con él. Pasó algo muy gracioso ese día. Entonces, cada vez que me lo encuentro, me encuentro... Yo una vez te encontré a vos. Sí, ya lo sé, me lo acuerdo. Bueno, pasó eso, me contó eso. Y le dije que nosotros habíamos hecho la versión del tema con ustedes y me dijo que un día la teníamos a hacer juntos. Así que en este momento le van a mandar a ustedes un mensaje a Pablito Lescano de que queremos cantar juntos, me vas a extrañar, ¿ok? Si esto se cumple, lo traemos acá un día y... Obvio. ¿Y por qué no lo hacemos al revés? ¿Le decimos que venga acá directamente? Mandale primero el mensaje. Sí, después él decide si viene a verte. Pablito, ATR, perro, cajetea la piola, gato, estoy con la actriz de acá, acabo de contar la anécdota de cuando te encontré en el aeropuerto y queremos cantar juntos con vos la canción. Me vas a extrañar. ¿Cuándo vas a venir? Vení que la cantamos juntos. A voces. Dale, a voces. Y después salimos. Te quiero. ¿Qué está? Salimos por los barrios. Ya tenés el date. Ya está. Ahí está. A pleno, perro. Ahí, bien. ¿Y yo no les dije que el fin de semana iba a estar espectacular? Buenísimo. Fue espectacular. Más o menos, hizo mucho calor, ¿no? Bueno, no, no, no. Hoy está medio nubladón, pero va a estar una semana muy pareja, ¿eh? Muy pareja, nos va a tocar un día de un miércoles y jueves. Miércoles nos va a tocar unos 23 grados. Son. Las mínimas, ojo, las mínimas siguen siendo bajas porque estamos en primavera, no estamos en verano. Miren la 9 de julio. Qué bonito. Qué lindo el obelisco hoy, ¿no? Mirá, me gusta el obelisco. Fíjate que le clavaron la A esa ahí abajo, es de B A nomás, pero queda muy pareja justo en el obelisco. Muy lindo. Parece como si fuese una puerta para entrar ahí. Inclusive me están preparando el picnic del sábado, del día de la primavera, porque va a estar espectacular también. También. Así que tenemos una semana toda divina, hasta el lunes que me sale ni una nube. Tenemos la provincia de Buenos Aires, muy linda. De la parte de Provincia de Buenos Aires hacia el norte de la Argentina, porque abajo está medio complicadito, hay mucha nube, viste, en Bariloche y no sé cuánto. Pero bueno, se va a ir yendo. Pero de la provincia de Buenos Aires hacia el norte, todo, Tucumán, Córdoba. Hoy me llamó Nilda y me dijo que estaba medio nublado por llover. Yo le dije, no te preocupes que son nubes bajas. Y creo que ya hay. A vos te llaman, Nilda, para ver si sale vestida o sale con esto. Exacto. Y ya me dicen, llevo paraguas o salgo con... Nubes bajas. ¿Qué nube bajas? Nube bajas es cuando enseguida ya un poquito el sol calienta a las nueve y media, diez, ya no hay más nubes en el cielo. Bueno, pero voy a buscar una nube. Ves que ahí está el obelisco. Mirá, ves que tiene la app, que es como la puerta de entrada por donde entran los duendes a los árboles. Ah, mirá vos. Vos subiste al obelisco alguna vez. ¿Vos sabías que los árboles cuando, en Bariloche, en los lugares donde hay mucha anécdota de duende, hay árboles que tienen un anjuerito así abajo en la raíz y vos decís, se va a caer. Y te dicen, no, por ahí entran los duendes. Y vos decís, no, ¿en serio? Usted subió... Bueno, pero... ¿Se puede subir al obelisco? Sí. ¿Vos subiste alguna vez? Yo fantaseo, digo, debe estar ahí un tipo, viste, como en el faro que hay gente que... No, no, tenés que ver Pizza Virrafaso y ahí vas a ver lo que hay. La vimos, la vimos. La vimos. Bueno, te cuento que si te llamás Cipriano... Hay calentitas nada más. Si te llamás Cipriano o Cornelio, festejá porque es tu santo. ¿Cipriano? Cornelio. ¿O Cornelio? Con semejante nombre. Cipriano había un restaurante, había un boliche, Cipriano, un restaurante, no sé si existió todavía. Sí, es verdad. Se cerró, ¿no? Tan caro, tan caro que debe haber cerrado. Y Cornelio es Saavedra y paramos de cantar, ¿no? Exacto. Es el santo de Cornelio y de Cipriano. Exacto. Cornelio hay muchos, pero no le ponen el nombre. Chico y... Ah, y hoy también... No tenés un amigo... Todo el mundo es Cornelio. O sea, no existe una persona que no sea Cornelio. Sinceremos, no. Sinceremos, no. Perdón, chicas. No, no quiero decir esta verdad. Perdón. Perdón. Disculpeme. ¿Puedo? Disculpeme. Yo ni con el pensamiento, papito. Ni con el pensamiento. Soy de otra generación. No sé si me entendí. No sé, hay excepciones. Y cuando me reencarne, por ahí voy a hacer lo que no hice esta vida. Pero ni con el pensamiento. O sea, ya la está arruinando. Es pecado. Porque con el pensamiento acá ha hablado más... Es pecado ni con el pensamiento. Es pecado el pensamiento. Pero dije ni con el pensamiento. Es pecado a la romana. Por eso es difícil. Che, ¿qué me dijo? No, ya que no lo haces, es pecado. No, me jodé. Es pecado. No. ¿Puedo mandar un saludo? Me voy de... Ah, no, está el satélite. Perdón, el satélite. Terminemos con el tiempo y mandamos todos los saludos. A la mañana se levantó y estaba medio nublado, ¿o no? Es verdad. Bueno, miren. Es más, llovió. Fíjese, miren. Todo eso, ¿ves? Ya está pasando. Pato, ya está pasando esto. ¿A dónde? Y si vos ves, y si vos ves. Mirá, mirá, mirá. Acá está la camioneta de Laura, mirá. Sí, mirá Rodríguez. Y sigue de largo. ¿Quién es que te diga dónde fuimos? Hasta acá. Hasta acá fuimos. Ahí está. Acá había que parar. Sí. O sea, ahí, ¿no? Paramos acá, hicimos lo mismo. Y siguió por acá. Y por acá se despertaron ustedes. Exacto. Yo me desperté acá. ¡Menos mal! Si no estábamos en Mar del Plata hoy. No, para el oeste. Para el oeste. Bueno, es en Córdoba. Córdoba, por ahí. Arrancábamos con los alfajores, ¿viste? Sí, no, no. Despertábamos la madrugada. Bueno, entonces, ¿qué significa este rosacio? Esto significa este rosacio que es una luna que está pasando. ¿Ven que ya pasó? Eso fue a la mañana. Ven, acá tenemos un poquito de nubosidad baja y ya se va. No se preocupen porque va a estar un día muy, pero, very, very, very lindo. Yo le voy a mandar un saludo. Laura, tiene que mandar un saludo que tengo que mandar todas. La mamá de Josefina. Josefina es mi cuñada. Ayer en misa dice que nos ve todos los días. En misa nos ve. En misa hay que prestar atención al cura. No, después cuando nos saludamos al final. Después de la misa. Yo voy antes porque yo preparo todo el altar de la misa. Yo organizo todo, soy la guía y todo. Bueno, y les cuento que ella, hace años que no la veía, me dice, las veo, me alegran tanto. Digo, bueno, te mandamos un beso por la tele, Alicia. Está espléndida, Alicia. Divina. Un beso grande, Alicia. Bueno, besa a Josefina, la hija, que también está divina. Digo, con razón, ¿viste? Claro, no, no, no. De una manera, llegar a la edad de Alicia. Sí. No, pero está bárbara, así que un besito, un besito. ¿Qué pasó con Boquita? ¿Qué pasó con Boquita? Boquita ganó. ¿Qué va primero? Obvio. No sabe, Pato, cuando lo de Boca no sabe. Yo te digo, vos querés. No, no, no me gusta la Superliga. Yo lo expliqué un montón. No, no, no me gusta la Superliga. Corta, déjalo. ¿Yo en la Libertadores? No, por eso, cuando sea en la Libertadores, sí me interesa. Pero la Superliga es la de acá. Sí, pero está muy vendida. ¿Ah, sí? Mucho lío, no me gusta. ¿Qué quiere decir que está vendida? No, jugaron bien los chicos. No, jugaron bien los muchachos. Ayer jugaron bien los muchachos. Falta, sí, anduvo bien. ¿Cómo terminó Boca, Posta? Ganó. ¿Cuándo? Sí, no me acuerdo. Unito, unito. Y River jugó muy bien. Y Racing, estuve viendo el River. Fui a la Gimnasia, fui a la cancha, vi el partido entero. Estás y gata. Eso no es la Superliga, es Diego. Es Diego, llena la cancha. Impresionante, una fiesta. Pero bueno, Gimnasia, la verdad que tiene muy poco. Dos a uno perdió, ¿no? Perdió dos a uno. ¿Y el primer gol lo festejó Maradona o no? El primer gol no sabía. No, fue el empate. No sabés cómo lo festejó. Me imagino. Pero lo que pasa es que, nada, el primer gol el arquero se hizo el gol solo. Después, si Gimnasia empata, a los dos minutos nos hacen el segundo. Gimnasia, igual nada, todavía hay que confiar. Pero la Gimnasia es un equipo muy sufrido. Pobrecito. Ni con Diego, ni con nadie. Nos sentamos, ¿no? Sí, por favor, toma el asiento, tranquilo. La gente está saludando. Escuela abierta del hockey. Hola, hoy está muy bonito. No voy a chatear más porque el pato está insoportable. Dice el Omni presente, que fue el primero a mandar hoy. ¿Y se acuerdan? Shh, shh, shh. Por favor, que estoy hablando. Hay persona grande hablando. ¿Se acuerdan que yo dije en un momento que enseñaba a hacer maravales y que alguien iba a practicar y me iba a mandar el video y se le iba a dar un premio? Tengo acá porque dicen, eran pendientes, tres pendientes. Aprender maravales, practicar guitarra y pintar las rejas del dormitorio. Empezó ya, ¿quién es? Es Raquel esta, sí, obvio. Es Raquel que se puso, mirá, a practicar. Era uno de sus pendientes. Y gracias, mañana no está practicando. Puedes llegar a hacer maravales. Yo le voy a seguir dando clases, ¿eh? Ah, mirá. Ahora ya mismo veo el video y le voy a mandar correcciones. Vamos todavía. Muy para arriba, tiene que ser diagonal, ¿no? Muy bien, falla diagonal. Muy bien, Laura. Sí, les cuento que... Pero lo está intentando, ¿eh? Sí, el abierto del hockey empezó, vieron que se había terminado el abierto de San Jorge, empezó el abierto del hockey, se empezó a jugar. Estamos hablando de porno, chicos. Se empezó a jugar, pero resulta que tuvieron que suspender el partido porque se empezaron a caer todos los jugadores. Se terminó jugando el último chack, el dos último chack en frente a mi casa, así que no se imaginan que yo creo que salían los camiones de los caballos. Bueno, en la final están los mismos que estuvieron en la final de San Jorge y yo creo que son los mismos que van a estar en la final del abierto argentino. La dolfina y la alertina. Está bien, muy bien. ¿Por qué se jugó en tu casa? No, en frente de casa, porque yo vivo en un lugar donde me van a mandar a vivir. ¿Por qué se jugó en el jockey? Sí, pero las canchas estaban resbaladizas y se tuvo que suspender el partido, pues se cayó Facundo, que era de la alertina, se cayó Hilario Ulloa, que era el que estaba jugando, creo que, en el partido Chaparefu, y dijeron no. Y hoy no me contestaste la pregunta, ¿por qué juegan en frente a tu casa en el abierto del jockey? ¿No es en San Isidro? Porque las canchas estaban malas, entonces decidieron cambiar de club y jugarlo en la alertina, que estaban las canchas espectaculares. ¡Hermoso! Muy interesante. No sé dónde va a ser la final, creo que es el jueves. No sé, capaz que otra vez en frente de casa, tendré que salir a las 5 de la mañana. Bien, mostrame, tenemos un videíto, me dicen que se puso de moda las viseras. ¿Qué es esto, señor? Ah, bueno. Están ensayando con visera. No, por el sol. Se metió mi nieto, mírenlo. Mirá el nieto, por favor. ¿Esto es para cantar acá? En casa. Sí, sí, sí. Mirá la Pedro. Mirá la Pedro. Por favor, Pedro. Apareció. Me encanta la música. Nosotros estábamos ensayando, poniendo voces. No, no, no. El padre le llega a salir guitarrista y te mata. Es un amor. Es un amor. Mirálo, mirálo. Mirálo, mirálo, mirálo. Nosotros no nos dábamos cuenta. Yo lo filmo más para la frase. Claro, lo filmó el chico. ¿Qué es Sunim? Dice ensayando. Sanim, Sanim. Sanim. El producto. Ah, el producto. Ah, meten chivo ahí en el medio. No, ojalá fuera chivo. Ojalá fuera chivo. Ojalá fuera chivo. Ojalá fuera chivo. Nosotros vamos y garrafamos todo. Dame ya, llame ya. Pero mucha gente pregunta. Ah, las viseras son para eso. Claro. Por eso yo tengo el... Tiene el refractante. No, no, no. Las viseras son porque yo estoy cantando enfrente al sol y no me quiero quemar. Entonces, como estaba el sol de mi cara, me puse la visera. Yo también. Y la visera. Y además tenían el Sanim. Yo también lo tenía, pero yo... Por eso yo tengo el pelo más oscuro yo, porque yo estaba de espalda. Pero bueno, el que usa mucho Sanim es Peño. Pero Peño usa mucho Sanim, ¿eh? Si ustedes hubieran visto a Yaya, recorrió toda la casa de coca con un tenedor y un cachito de carne para que este San Juanjo comiera. Yo digo, ¿este chico no se sienta? No. Entonces era. Peño. Y iba tiqui, 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 tiqui. Abría la boca. No, no. 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 Bueno, pero el fin de semana los abuelos... Peño. Pero ese chico tiene que estar sentado. ¿Qué es tu hombre? Estaba sentado, pero estaba jugando con los perros y todo. Y corría Bárbara con su panza embarazada y digo, pará, Bárbara, vos lo tenés toda la semana. Déjame que lo corro yo. Lo corro un poquito. Buen día. Tres cosas pendientes para mí, me dice. Separarme. Tres cosas pendientes. Un buen pendiente. Ah, bueno. Es para empezar por ahí, ¿no? A partir de ahí viene todo nuevo. Ah, mirá vos. Separarme. Ir a visitar a una amiga, Palma de Mallorca, y empezar nuevamente yoga. Son tres cosas pendientes que nos manda una niña acá. En buen orden, ¿eh? Silvia, en buen orden. Son buen orden. ¿Por qué? Pensaron tres pendientes. Dicen que todos tenemos, ¿no? Ahora es una de las palabras, lo hablamos acá alguna vez, que se puso como de moda. Dicen que es uno de los males de esta época. La procrastinación. ¿Qué? Procastinar. Es ir dejando cosas pendientes todo el tiempo. Ah, es verdad. Como estamos muy ocupados, en general dejamos pendientes cosas que nos harían bien. De verdad. Porque estamos más ocupados corriendo atrás de los demás que con cosas nuestras. Entonces, muchas veces está bueno hacer listas de pendientes y atacar algunas. Sobre todo la más difícil, siempre trae algo bueno, atacarlo pendiente. Así que hoy es el ejercicio de tirar tres cosas pendientes. Sean importantes o no. A ver, pendientes del control, me dicen. A ver, ahí están los tres pendientes del control. Muy bien. El humor gráfico garpa siempre. Muy bien. Garpa siempre. ¿Qué más? Buen día, me dice por acá. ¿Es joda? ¿Se corta? No, no se corta en el pendiente. ¿Otra vez, YouTube? ¿Las cosas pendientes son las que son inalcanzables o las que las tenés pendientes? No, no. Cosas que vos tenés pendientes. No, no. Las vas a hacer en algún momento, pero ahora las tenés congeladas. Puede ser que sea porque la creés inalcanzable. Entonces, no la encarás por eso. Yo tengo tres cosas pendientes. A ver, ¿cuál? Primero, tirarme de paracaídas. Que lo voy a hacer. Yo te prometí que lo vamos a hacer acá. Lo voy a hacer. Me lo están consiguiendo. Yo conozco a la gente en Lobo. ¿En serio? Segundo. Pará, ¿quién va a tocar la guitarra a partir de cuando se tire, Laura? ¿Vos sabés qué es la guitarra? Ya me dice por muerte, hermana. Me voy a caer así con las manos, me voy a quedar manquitas. Sí, pero son cosas de riego. Uno caga de paradito, Coca. Bueno, un paradito de la rodilla acá. No importa. Yo puedo elegir el entrenador, ¿no? Porque siempre va para atrás. Sí. Va para atrás y todo. Obvio. Listo. En instructor. En instructor, yo voy a entrenar a lo que quiera, pero es una cosa pendiente. Segundo, adoptar un bebé. Siempre quise adoptar un bebé. Y tercero. Apurate, apurate. No, no, si yo lo adopto o lo tengo. No, te digo, pero bueno, igual hay que criarlo. Adoptar, puedo tener un bebé, puedo tener un bebé de tres, cuatro años, no tiene que ser un bebé chiquito. Uy, si yo dormía en otro cuarto, imagínate cuando venga el bebé. Y por todo, durmo con el bebé abrazado. Durmo con el bebé abrazado. Y el tercero, no puedo irme de este mundo sin ir a Jerusalén. Ah, un safari. Ah, mirá. Al muro de los lamentos. No hablamos esto ya, sí. Es una cosa pendiente y mi hija me dijo, las dos me dijeron, mamá, yo te acompaño. A mí me pasa mucho que yo tuve como un momento así como de ponerme a estudiar religiones y un montón de cosas espirituales, qué sé yo. Y en ese momento empecé a conocer un montón de cosas ahí y yo ya había estado antes. Y siempre me agarró la historia, es decir, ¿cómo estuve en el muro de los lamentos? Y estaba hablando de fútbol, digamos. ¿Vos estuviste en el muro de los lamentos? Estuve en la previa del Mundial 94, viajé con la selección ahí porque en un momento era como cábala de la selección jugar el amistoso con Israel, ¿se acuerdan? Me muero, me muero. Entonces viajé ahí, fui al muro de los lamentos, obviamente lo disfruté, pero no fui con la necesidad de saber que quizás iría ahora. Me muero, es una cosa que... De tener idea de dónde estás. Me encantaría hacerlo. Así que capaz que podemos, para caída y muros juntos podemos... Sí, señor. Tres cosas pendientes. Irme de Buenos Aires a vivir a otra ciudad, me gusta. Aprender a bailar flamenco, me encanta. Y recorrer en el auto la ruta 40. Bien, te recomiendo Laura, te la recomiendo Laurita, Topolino. La 40 no es la que va a la de la Costa Atlántica. ¿Cuál es la 40? ¿Cuál es la 40? ¿Saben? La... La de todo el país. La que... Ah, la del norte. La de la Quiaca, digamos. Ah, ¿la del norte? Salta, toda esa. Me gusta, me gusta. Ay, yo dije la 40. Laura, ¿algún pendiente? Yo viajar en barco, pero no el viajar en barco en un yoke, estás vistas ahí en Punta del Este, vamos a... No, no, viajar, salir acá a Buenos Aires y llegar a Milán. Cruzar. Era un crucero. Sí. Pará, embarco en un crucero. ¿Querés decir, cómoda? O hay gente que lo quiere hacer, no te digo en un velero, pero más... No, no, miráme... Vos querés hacerlo con las 2.000 personas. Crucero con las 2.000 personas, móviles con Ecuador, todo ahí. No, hay gente que fantasea con hacerlo de marinero. Y pongo otro pendiente en el mismo viaje, con amigas. Ah, me gusta. Porque cada vez que viajo es por algún tema especial. O sea, yo no soy de las que no tengo... La suerte no, porque me gusta viajar y todo, ¿no? Diría, ni suerte ni desgracia, pero yo cada vez que viajo, viajo por algo especial. Por obligación. Porque soy una persona que no me gusta viajar por el tema del avión. No te gusta el avión. No me gusta viajar. Exacto, exacto. Así que serían esas dos cosas pendientes. Y la tercera la tenía. La tercera, hacer radio. Quiero hacer locución, radio. Mirá, vamos todavía. Acá seguimos. Ya lo hablamos, mamá. Ah, bueno, pero nos vemos. Pero es un programa de radio. ¿Cuánta gente nos mira, nos escucha? Exactamente. Ah, pero a mí me gusta el micrófono, todo con los edificios. Bueno, un día le traemos micrófono todo acá y le cumplimos el sueño a Laura. Acá jugamos a la radio acá, ¿por qué no? Exacto. Yo te digo, pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? Y hay que dar vuelta a la... No, vuelta a todo. No, vuelta para las publicidades. Me puso colorada nuestra productora. ¿Por qué? ¿Fernández? Claro. ¿Por las pelotas? Te traigo el tandero. Yo tengo en casa, yo platicaba con eso. Por eso, me encanta, yo jugaba eso. El tandero de las radios viejas. Eso. Hace así. De hecho, en la radio, este gesto significa vamos a la pausa y es por eso. Bueno, eso. Cuando te hacen así el radio. Hacer pausa y lo que pasa es que necesitaría el carnet de locución para hacer pausa, ¿no? Para hacer publicidades. Bueno, no importa. No importa, no importa. Voy a estudiar, voy a estudiar. Tengo pendiente. Conocer a las tricizas antes de irme de Buenos Aires. Comer con amigas. Bueno, tiene pendientes. Cosas alcanzables. Facilona. Buen día, Patio y Trish. Y mis tres cosas pendientes son aprender lenguaje de señas. Manejar un camión. Uy, me encanta, a mí me encantaría manejar un camión. No. A mí me agarró una vez la de manejar un colectivo. Estaba como loco de ganas de manejar un colectivo. Y Marley hacía un programa, estamos hablando mucho tiempo atrás, en el que ponía a gente conocida disfrazado de, me acuerdo, Diego Díaz hacía de policía y le hacía la multa. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Y le hacía la multa y era 10, ¿no? Y acuerdo. Entonces, cuando me llaman a mí, me dicen, ¿qué te gustaría hacer? Chófer de colectivo. Claro. Entonces, me pusieron ahí una línea, todo ribadabio, me acuerdo, iba así, subía la gente y se bajaba. ¿Y todavía existe el de las monedas? No. No, no, en ese momento no había sube. No me acuerdo qué había. No, pero viste que también... No, no, pero no era el que vos cortabas. La máquina con el cosplay. No, las monedas, cuando ponía monedas. La máquina con el cosplay. Esa, esa que... Automática. Que tenías toda una especie de... Era ese momento. ¿Dónde va uno, el tres, cuatro y el cinco? ¿Dónde va? No, no, ese era el anterior. ¿Ah? Ese era en el uno, el catorce, digamos. Contaban todas las monedas y cortaba la boletita, estaba todo en el mismo. Eso, eso. Me encantaba, me encantaba. Ahora, ¿ustedes vieron la cancha, el oficio que tenía el pibe que manejaba? Obvio, todo. Profesional, el oficio. El dado en la palanca de cambia con un dado. ¡Adiós! A la noche se prendía. ¡Sí! 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 Una pelota grande, todo así, medio... Bueno, era lo que jugaba, era lo que jugaba a la hora cuando era chica. Lo que yo jugaba cuando era chica. No era un taxi, era el colectivo. Claro, era como un colectivo. Juancho, el colectivero. Sí, no, no, me encantaba. Me encantaba. Los movidos de acero. Profesionales. Tres cosas pendientes, entonces. Manejar el camión y viajar a visitar amigos y parientes, lo decía aquí esta niña. ¿Usted, Coca, no me dijo? Yo sí. Sí, yo manejar una Ferrari en una... Yo soy re fierrera. Carlos Saúl. Fierrera. En una recta. En una Ferrari. No sé qué yo, en Santa Rosa. ¿Viste la Pampa? ¿Viste la del camino ese? Ah, el camino... Santa Rosa, para dormirme. ¿Cómo se llama? La Conquista del Desierto. Sí. La Conquista del Desierto no se llama. Sí, la Conquista del Desierto. Se llama la ruta esa larga, larga, larga. Mucho peligro de dormirse. Es que encontrar un Ferrari. Por eso siempre me da... O sea, manejar yo siempre cuando hago esa ruta, mi marido me da ahí en ese momento, que yo voy a 120, 110, tranquilo, y no me duermo. La recta del Desierto. Porque es muy, muy recta. Está buena. Agarrarla con todo. ¿Qué más? Después una casita en la playa. Estar por menos tres meses en una casita en la playa. Así. No, así. Bajás y está el mar ahí. Bajar ahí en el mar. Mar de las Pampas, lo que sea. Cobos, lo que sea. Compro esa. Y después viajar en tren. Me encanta viajar en tren. Hacer el tren que hace, no sé si ahora hace Tucumán. ¿A dónde va el tren? Va a Mar de Plata. Hay uno que va a Mar de Plata. Sí, pero más lejos me gusta más largo. Y vieja, hacia Tucumán y de vuelta. Sí, con camarote y todo. ¿Dormís? Sí, depende de la guita. No, pero dormís. Con guito, sin guita dormís. No, bueno, pero hay distintos. Ah, me encanta. Es categoría. Ah, categoría. Es categoría. Creo que no hay con camarote. Ahora sí no sé. Sí, tiene que haber los viajes largos, tiene que haber. Hola, mamá. ¿Qué pasó con el camarote? Bueno, entonces viajar en tren, viajar en la Ferrari, manejarla yo en la recta de Santa Rosa, que es la del desierto. Y que dije la otra. Y una casita en la playa. Qué lindo. Me gustaría terminar la facultad, aprender a bailar tango. Ah, ese es un pendiente mío también. Bien. Y hacer un viaje grande por toda la Argentina. Besos a todos. Qué bueno. ¿Qué más? Acá dice, buen día, Patricis. Pueden hacer como el programa de Badía, dice, que era imagen de radio. Bueno, la verdad es que nosotros lo habíamos planeado para este año. Sí, vos lo dijiste. Sí, bueno, pero no lo hicimos. Porque no lo dejamos. Hay que proponerlo. ¿A quién? A la de arriba. Nosotros tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué vamos a proponer? Mirá. Y bueno, micrófonos hay. Perdón, ¿al de arriba qué? Pero póngalo el domingo en misa, entonces. No, Martín. Más abajo. Esa es más abajo. No, no. Pero si vos tenés la carpetita con las publicidades. ¿Por qué no hiciste eso nomás? Sí, no, bueno, porque los reportajes acá no me van a hacer. Vamos a ser así, vamos a ser así. Pensemos. Sí, no hablamos con Vir. Sí, sí. Y bueno, podemos hacerlo. Pero qué era, perdón, perdón, qué era. No entiendo. Radio. Radio. ¿Cómo hacía Badía? No. Yo no estaba. No, no. No, imagen de radio, Badía, hacían programas, lo hacían en la tele, pero simulaban como que estaban en la radio. Llamaban imagen de radio, entonces vos estabas mirando la tele y los veías a ellos haciendo radio. Igual te digo una cosa, a mí me gusta llegar a la radio, viste que hay radio donde te filma, no, olvídate de eso, olvídate. Nada, sí, llego, entro. Me gusta el ambiente de la radio, como la televisión es otra cosa, por más que hagas ahí adentro. ¿Y vos? Yo qué, yo ya hice radio. Tres cosas pendientes. Tres cosas pendientes. Tengo, fueron surgiendo algunos, mis tres pendientes son de los difíciles, entonces se los voy a contar cuando los haga. Tus tres pendientes son Ángel, Eugenia y Emilia. No, todo para, todo, todo, todos contestamos, o sea, la verdad querido, diga la verdad. Bueno, te tiro tres así como lo que están saliendo. Bailar tango, que es verdad, tocar la batería, que ayer encima, ayer fui a una muestra donde tocó mi hija, fui a una muestra de una academia de música y vi a un pibito, nueve años, no sabés lo que tocaba, no sabés lo que tocaba la batería, nueve años. Qué maravilla. Una locura. Qué talento. Bueno, claramente es un pendiente mío tocar la batería y algo que tenga a ver con el canto. Bien, bien, todo artístico. A mí me da, que me da mucho miedo cantar y yo acá pude cantar con ustedes, pero me da miedo. Me da miedo. No, facilísimo. Me da mucho miedo. Y yo bien, ¿eh? Me da miedo, mucho, mucho miedo. Hay que sacar los miedos, querido. Bien, hay que sacarlo todo. Bueno, sigan contando pendiente, ya saben, lo que siempre digo cuando hacemos este tipo de repaso mental, si lo mandan y lo leemos, genial, si no lo leemos, pido disculpas y si no, simplemente con que usted lo piense y vaya y ejecute alguno, va a estar genial, porque para eso es pensarlo, para ponerlo en la lista y decirle, ¿y por qué no lo hago? Obvio, la vida es corta. Vamos a hacerlo, señor. Vamos a hacerlo y listo, como ahora, nos vamos a ir a la cocina. Mucha gente pendiente de Carla, se llama, ¿no? Carla, Carla, ¿está ahí, Carla? Vos sabés que tengo un montón de gente que me está mandando saludos para usted en YouTube, también, hablando, todo. Tiene muchos fans. Carla, míreme, mire acá a la cámara, adelante, ahí está. Saludo, Carla, ahora, ahí, salúdeme. Para adelante, a la cámara, mire, Carla. A la cámara, ahí, imagínese que... Hola, Pato. Ahí está, ¿cómo le va? ¿Bien, Carla? Bien, bien, todo bien. ¿Tiene muchos fanáticos? Hola, mi amor. Yo no sé por qué me doy toda la vuelta a la manzana. Si puedo venir por acá. Obvio. Voy toda la vuelta para acá. Esto es maravilloso. Coca, no sabés lo que es esto. Oh, my God. Patito, es vino. Esto es riquísimo. Ahora me voy. Son dos, tres, cuatro huevos. Tenemos, yo te digo, esto es azúcar. ¿Azúcar? ¿Esto es harina? Harina. Manteca. Manteca. Nueces. Nueces, almendras. Nueces. Chocolate. ¿Y ya está? Ya está. ¿Y esto? Brownie. Baño María. Baño María. Entonces, ¿cómo sería el principio de esto? El principio de esto, ponemos a derretir la manteca. Manteca a baño María. A baño María. A baño María. Es un pan de... 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos de manteca, 100 gramos de chocolate. Estás preparando el chocolate. Y lo ponemos a derretir a baño María. Ok. ¿Vos seguís por ahí? Muy bien. Dale. ¿El chocolate amargo, chocolate? Amargo, semi amargo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, yo estaba hablando con ella. El chocolate es, diría erótico, no es erótico. Es afrodisíaco. Te debo, porque hay mucha gente que dice, no, yo no como chocolate porque engorda porque no sé cuánto. Después. Espérate negro. Espérate. Negro, blanco, es afrodisíaco. Es antidepresivo. Sí. Y ella dijo algo maravilloso. Es un vegetal, cuenta como ensalada. En esta época. Exacto. Cuenta como ensalada. Cuenta como ensalada, chicos. Así que vamos a darle al brownie. Al brownie. ¿Por qué? Todo un speech lo hizo únicamente para morfarse uno. No. Pero mirá lo que es esto. Mirá la humedad que tiene el brownie. No. Y eso todavía no lo comí. Y arriba tenemos el merenguito. Arriba tenemos un merenguito italiano. También lo vamos a hacer. Dulce de leche. No, el merengue lo hice para decorar. Ah, muy bien. Vamos a hacer el brownie. Vamos a poner directamente el dulce de leche. El dulce de leche, nueces. Acá estamos batiendo los cuatro huevos con 250 gramos de azúcar. Bien. Sí. Una vez que está esto bien batido, vamos a dejar que se derrita nuestro chocolate. Estamos flojitos. ¿Estamos flojos? Hay que ponerle más fuerte. No importa. Seguimos hablando. No importa. Una vez que está derretido el chocolate, le vamos a incorporar los huevos. ¿Las clases? ¿Sos profesional? Sí, sí. ¿Las clases? Sí, doy clases en el Instituto Gastronómico Internacional. Ah. Doy pastelería, doy cocina. Bueno, estoy en la filial Liniers, en la filial de San Justo. Estamos organizando ahora que nos vamos a Mendoza a competir, al Interigit, donde vamos a hacer un encuentro de todas las filiales de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile. Y este año se incorpora Colombia. No me digas. También a la competencia. Cocinan, cambian. Los alumnos por filial hicieron una competencia interna, quedaron seleccionados los que ganaron, obviamente, en la competencia, y son los que van a representar a cada filial en Mendoza, en el Interigit. ¿Y cómo compiten? ¿Llevan un plato? ¿Prueban? Desarrollan una receta en base a las bases que dio la escuela. Ah. Y bueno, la mejor receta de cada filial es la que va a representar a la filial. ¿Cuándo es eso? Este próximo fin de semana. Ah, buenísimo. ¿De la primavera? Sí. Buenísimo. El día 20 es la competencia y tenemos el sábado ya la entrega de premios. Ojalá, Larita, vamos con todo. ¿Qué señor? Larita, vamos. Qué rico. Carleta. Miren qué espumoso quedó el batido esto de los huevos. Sí. Y después le pusiste entonces el azúcar. Le puse el azúcar, lo batimos y acá tenemos el chocolate ya derretido. Estamos esperando un poquito. Falta un poquito. No. Lo derretimos un poco más. Muy bien. Bueno. Estamos con... ¿Eso está? Sí. ¿Y si lo ponemos en el microondas? ¿Nada que ver? No. No, con esto no podemos. No, no, no. Bueno. Ah, ya sé. Sabía que había que sacarle esto, pero estoy haciendo por la rapidez. Se pone entonces. Se pone. Acá el chocolate ya está derretido. Sí. Vamos a poner los huevos. Perfecto. Muy bien. Acá vamos a seguir batiendo. Sí. ¿Vas a poner algo acá o no? No. Entonces lo puedo poner ahí para lavar. Vamos a seguir batiendo. Muy bien. Se pone todo. Se une todo, ¿no? Se une todo. ¿Cuánto de chocolate dijiste? 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos de manteca. Muy bien. 250 de harina. Muy bien. Perdón, 250 de azúcar. 100 gramos de harina. Sí. 50 gramos de almendras o nueces. ¿Querés ponerle más? ¿Podés ponerle más? Totalmente. ¿Y qué es lo más importante para que no se achate? Vos sabés, ¿puedés decir el horno que está mal? ¿No le pusiste leudante y lleva esto o no? No, no lleva harina leudante, no lleva nada. ¿Por qué un salón y se me hacen como pizza? Como pizza a la piedra. ¿El brownie? Sí, no sé, se le baja. ¿Por qué? No, no sé, no sé, porque a mí yo te digo las cosas que me pasan. No, no, pero el brownie en realidad no es una torta que tiene que quedar súper alta. Bueno, pero esto por ejemplo está esponjosa. De repente es muy grande la fuente que está su sitio utilizando. Ah, puede ser. Entonces se ocupa mucho espacio. Achicalo para que... Achicalo la fuente y vas a ver que se te mantiene así. Muy bien, ¿cuándo se echa la harina? La harina, bueno, ahora que tenemos todo integrado. Está, perfecto. Incorporamos la harina. ¿Cuatro ceros, tres ceros? ¿Qué dijiste? Cuatro ceros. Cuatro ceros. Siempre es recomendable cuatro ceros. ¿Por qué? Porque es más refinada, entonces te queda una preparación más... Perfecto. Más buena. Mirá qué bueno el batido, espectacular. Bastante fácil, te digo, para hacer, ¿eh? Sí. Le vamos a incorporar las nueces y las almendras. Muy bien. Sí. Qué rico eso. ¿Y se pone en una placa o se pone en una...? ¿En qué se pone? Placa para horno. Ah, claro. Ahí lo veo, que es más chiquito. ¿Ves? Es mucho más chiquito. Debe ser que la mire bastante grande, claro. Entonces se esparce más la preparación. ¿Y tiene algún secreto la temperatura del horno o nada que ver? O sea, el horno tiene que estar a una temperatura media, 180 grados aproximadamente. Sí. Y cuando lo pones no lo bajás. No, no lo bajás. 180 grados. Está bien. Y son entre 12 y 15 minutos. No le tenés que dar mucha cocción porque si no te queda un bizcochuelo. Si no se te... Vos lo que necesitas es que te quede una cosa húmeda. Es esponjosa. Húmeda y esponjosa. ¿Y hacés la misma prueba que hace con todo el mundo, que agarra el cuchillo y sale húmedo? Te va a salir húmedo. Está bien. Pero para calcularle porque a veces lo dejaste 18 minutos, pusiste el cuchillo y te salió seco. Sí. No, no, no. Ahí está. Son 15 minutos. Espectacular. ¿Siempre te gustó cocinar? O de un día para el otro dijiste, no, me dedico a esto. No. O sea, me gustaba, cocinaba. Yo estudié otra cosa antes que gastronomía. Y pasé por un montón de cosas. Diseño gráfico, instrumentación quirúrgica. Ay, yo también. ¿Vos es que yo hice el curso en la UAY de instrumentación quirúrgica universitaria? Sí. Lo hice. Yo en la Cruz Roja. ¿Y empecé a cursar también? Sí. Pero me di cuenta que no era lo mío. No. No. Pero es bueno eso también, es divertido. Sí. Sí. Y bueno, un día tenía como un pico de estrés, me voy a dedicar a algo que me guste, que me relaje. Y empecé con un curso corto de gastronomía y me terminé enganchando. ¿Sos buena? Y sí. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Existe como una orientación vocacional como misma. Sí. ¿Tu terapia? No fue una carrera, fue una caminata, porque fue todo despacito. No importa, no importa. Viste que hoy todo el mundo quiere correr. Sí, todo el mundo. Y si estás en el proceso y estás de contratimpa, porque estás acá, sos docente, vas a los concursos, o sea que lo lograste. Despacito y con... Mirá, ¿y por qué instrumentadora quirúrgica? ¿Qué te atraía? De chica, viste. Esos mambos que te agarran de chico, que todos tienen que estar relacionados con la abogacía, ciencias económicas, medicina, profesiones, estándares. Lo que pasa es que había cuatro, era ingeniería, arquitectura y ahora... ¿Cuánto tiempo hiciste de eso? Hiciste un año, hiciste tres meses, hiciste tres años. Hice tres años, me faltaban dos materias para recibir. ¡No! O sea que sabés. Sí. ¡No te puedo creer! Sí. Bueno, pero qué suerte, ¿no? Porque capaz que hubieras terminado y no hubieras ejercido y no te hubieras dado cuenta de esto que ahora es tu profesión. Sí, totalmente. Maravilloso. ¿Está el horno prendido para ponerlo? Sí, sí, ya está prendido. Perdón, perdón, una cosa, perdón, ¿no? Perdón, 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 perdón. Te perdonamos. Primero que nada, Clara, todo el mundo está explotando el teléfono, está llena de fans. Todo el mundo, ¿eh, me manda saludos? ¿Cuánta gente la quiere? ¿Puso a toda la familia a mirar el programa? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Están todos mis alumnos, tienen exámenes esta semana. ¡Exámenes! Está grande, entonces le dijo, manden mensaje y sube la nota. ¡No, no, no, no! Los sentimos todos. Muy bien, entonces los alumnos habrán chequeado, cámara de arriba, ¿quién está dirigiendo hoy? ¿Rober? Robert, Robert, Robert. No, 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 pare. Mire esto, porque esto era una prolegía y acá de pronto se empezó a desarmar el Tetris, digamos. ¿Qué empezó a pasar acá? Empezaron a desaparecer, ¿no? Muy bien. Desaparecen cosas por acá, desaparecen cosas por allá. Ahí está, muy bien. Claro, si ya desaparece, ¿qué desaparece? No, no fueron desaparecidos los brownies. Claro, vamos a poner esto acá. ¿Usted va a llevar eso por allá? Este para el horno. 210, ¿está bien? Y directamente el plato entero. Muy bien. Sí, hay una fuente adentro, ¿la saco? Por lo menos ese quedó, dijo. Sí, ahí está. Bueno, Carla, ¿usted garantiza que eso que fue al horno va a quedar como esto que estaba de antes? Sí. ¡Ciamé! ¡Qué rico! Es impresionante. O sea que el secreto del brownie no es ni los huevos ni la harina ni nada, es la fuente corta. La fuente. Porque si vos agarrás una fuente larga así, te queda finita así y yo estaba esperando que elevara y no le va. No, no. Entonces tiene que estar una fuente gordita, gordita y le pones el... ¿Qué pinta tienen esos brownies? Un saludazo para los chefs que es lo más. Dicen por acá, hola, felicitaciones Carla, hace mi preferido el brownie. Tienen que probar, trae para probar Nilda, colega, dice. ¿Es colega Nilda? Compañera mía de... Compañera también. Sí. Mirá, besos para Carla, la adoro, es una genia. Arriba las chicas de parte de Marcela. ¿Cómo se hace el merengue? El merengue, para el merengue utilizamos 100 gramos de clara, 200 de azúcar, ponemos unos 50 centímetros cúbicos de agua con el azúcar, vamos a hacer un almíbar, batimos las claras a nieve y después vamos a cocinar las claras junto con el almíbar a punto bolita y nos queda el merengue italiano. Perfecto. Besos para la profe de la ganadora de la sucursal Liniers, dice, son nomás. Mirá, ¿por dónde? ¿Cuántas sucursales tiene Carla? ¿Por qué? Y Liniers, San Justo, bueno, nos vamos el jueves con los chicos de Liniers, San Justo, San Martín, Mariano. Se va la segunda, es a cuarenta. Se va todo, se va la segunda. Y la Ferreira. Tengo, aguante la Ferreira de San Juancho también. Cuatro pendientes, dice, por ahí voy a viajar a Buenos Aires para concretarlo. Un pendiente, conocer a Laura, dos, Emilia, tres, Eugenia y bueno, al pato de postre. Así que, les quedé cuatro pendientes, que venga por acá. Increíble, increíble, la chascalita, te quiero mucho, ídola. Vos ves que son todo verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no, algunos dicen, este inventa. Buen día, tengo solamente tres. ¿Usted tiene pendientes? Sí, podemos tener pendientes. Podemos, algunos pueden andar. Hay pendientes. Visitar los pueblos de mis abuelos en Italia y Francia, hacer un viaje sola, correr media maratón, dice Silvina. Por ahora, estoy disfrutando acá con mi nieto. Mirá, Pili, mi nieta está en la casa, quiere hacer meditación. Meditación, tener un libro de decoración y hacer clases de cerámica. Son los pendientes de esta señorita que tiene ese nieto que siempre lo muestra. Lo mismo de la panza este, así que no para que lo sea. Mi amor, qué divino, ¿cómo está? Perdón, negro. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Qué cosita. Bien, señores, ¿quiere repetir los ingredientes? Porque siempre hay alguien que los vuelva a preguntar después. Dale, chocolate 100 gramos, manteca 100 gramos, 4 huevos, 250 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, 40, 50 gramos de nueces y almendras. Y para el merengue, 100 gramos de clara, 200 de azúcar, 50 de agua y, bueno, después dulce, leche y almendras para decorar. Espectacular. Qué genia que es, Carla, una excelente profesora, excelente persona. También, saludos, dice Federico, ex alumno del Instituto Gastronómico Internacional de Liniere. Fede. Buen día, la profe Carla es una genia, no voy a leer todos los alumnos, pero algunos. Es de Lili de Capital, o sea, el cine es por todos lados. Muy bien, lo bueno es que subió el rating, Carla, ¿no? Porque trajo un montón de gente acá. Un montón, un montón. Lo que sí se queda mirando ahí cuando ella se va, ¿eh? Le digo por las dudas, que viene Juancho. ¿Viene época de examen ahora? ¿Viene Juanchito? No, la semana que viene tiene examen, vengo del viaje así a full y examen para todo el mundo. Esos dos que están ahí atrás, ¿los conoce usted, Carla, no? ¿Son tan mentirosos siempre como son acá? Acá vienen hoy con que van a hacer el plato preferido de Luis Escola. Es comprobable eso, digamos. ¿Quién sabe cuál es el plato preferido de Luis Escola? Está estudiado. Está estudiado, sí. Además, es como... ¿Usted dice que le tengo que creer? Créele. Vamos a ver. Por lo menos el plato está bueno, ¿no? Vamos a comer un rico pescadito. Sí, es una cosa de mondongo, es una cosa light, una cosa deportiva. ¿Por qué mondongo? Porque Luis Escola, el plato de Luis Escola, te manda un mondongo, te parece un poquito más raro. Pero en cambio, un pescado... ¿Vos lo ves? No, bueno, pero es un deportista. Por eso te digo, si haces un pescadito a la parrilla, con verduras y todo, decís, tiene proteína, hidrato de carbono, porque con el pancito nada más. Tres cosas pendientes. Casarme en la playa, dice uno. Vivir un semestre en la ciudad y otro en traslacierda. Está bueno eso. Un semestre en la ciudad y otro en traslacierda. Está bien. Me gusta la conveniente. Casarse en la playa también divertida. Y manejar una casa rodante. Uy, ese es un respetiente mío. Alquilar una casa rodante e irme con mis hijos sin rumbo. Qué lindo. Quiere salir. Donde paramos, paramos. Eso está bueno. Fíjate un pendiente. Un pendiente. Un pendiente. Hacer un viaje grande con mi hermana, con mi sobrina. Bien. A conocer el lugar de mis abuelos. Bien. ¿Dónde, dónde, dónde, Italia, Francia? España. España. ¿Dónde? Galicia. Bien, el norte. Qué lindo. Te morís. Hacelo. Hacelo porque te morís. Qué lindo. Bien, nos vamos a... Volvemos para el living ya. Está... Me dijeron que se descontroló un brawly ya. ¿De qué? Se descontroló un brawly, directamente. Así está descontrolado con los brawly. Está Eugenia así también. Y atención que Eugenia tiene como su propia fuente, información personal. Está pasando algo... Eugenia, ¿dónde es esto? ¿En la playa? En Cobos. En los Cobos. Mirá lo que... Fabiana me está mandando una foto que yo se las mandé recién a Vir. Miren, están sacando siete orcas, chicos. En este momento, qué raro porque estas orcas son de Madryn, del sur, y están ahora ahí en Cobos, que queda cerquita del Mar del Plata. La que tiene la campera colorada es Fabiana. Dice que estaba helada, tratando de ayudar. Ya son siete, ¿viste? Pero que estaban en la orilla y no pueden volver a entrar. Claro, claro, llegaron ahí y no saben por qué, ¿viste? Entonces, vienen para este lado, es rarísimo. No sé qué estará pasando en Madryn también. Siete. Siete. ¿Será una familia? No sé, no sé. Pero bueno, están haciendo todo lo imposible para devolverlas a... Esos son consecuencias. Perdón, ¿eh? Le agarré los... Me metí acá, agarré los. Sí, es consecuencia del factor climático, decís vos. Y dicen, sí. Claro. Alguna vez se había dicho que iban a ser una de las... Hay una peli que se llama Ginete de ballenas, que yo siempre recomiendo, que está buena para ver. Pero alguna vez se había dicho que iba a ser como una especie de aviso de la naturaleza cuando empezaban a pasar estas cosas. Tipo, ballenas varadas en lugares donde no son habituales. Exacto, están varadas ahí. Son como señales de que algo no anda bien ahí en lo profundo del mar, que es una consecuencia de lo que no anda bien en lo profundo del planeta. Y bueno, será bueno que después Fabiana nos diga a ver si... Sí, ahora la una volvió a bajar, porque vos fijate que ella vive sobre el mar. Ella tiene unas cabañas, unas casas que están ahí. O sea, que imaginate a la mañana. Mirá, yo soy la de campera colorada, me pone. La de la derecha. Qué divinos cómo ayudan todos, ¿no? Sí, no, 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 desesperante. ¿Sabés lo que es mover semejante a... No, 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 no. Siete, decís que había. Siete, siete orcas. Te digo, esto son las típicas noticias que las vas a ver en todo el noticiero. Después acá estamos anticipando algo. Sí, por eso te digo, lo está mandando en este momento. Gracias a Fabi. Bueno, después, antes de terminar el programa, decíme a ver cómo sigue la cosa. Decís que sube. Y a casa porque estaba helada. Me imagino. No, no, no. Mirá lo que es el día de más coca. Mirá lo que es el día. Sí, yo dije que era un día divino. Mirá, mirá, están ayudando ahí. Pobres, qué horror, qué desesperación. Pero bueno, esperemos que los ayuden. Pero suelen tener final feliz todas estas cosas, Eugenia, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque suelen entrar después en el mar. Sí, pero bueno, hay que ayudarlas. Bueno, rápido que vayan los biólogos, todos los que saben, a ver cómo se mantiene afuera. Sí, bueno, pero yo creo que ahí... Imagino que ahí va a haber. Sí, obvio, obvio. Biólogos marinos. Si es que Carlita haga una sopa paraguaya, pregunta Ari. Uy, qué rico es la sopa paraguaya. ¿Cómo es la sopa paraguaya? La sopa paraguaya es choclo, humita, es frío. Es como si fuera una masa. Pero no es una masa, no es una sopa, es una torta. Es como si fuera una torta, así chiquita, en una pirex. Entonces lo comes frío, caliente, son... Creo que el principal ingrediente es el choclo. El choclo, el maíz. Che, ¿la puedo conocer a la estrelliza? Quiero conocer a la estrelliza. Esta chica no está bien, me parece. No sé quién le pará. Ay, ¿por qué? No le pará. Bueno, pero me manda mensaje todo el tiempo. Mi pendiente es conocer a la estrelliza. Quiero conocer a la estrelliza. ¿Puedo conocer a la estrelliza? ¿Me pueden dar el WhatsApp de la estrelliza? No. 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 Vení para acá y nos conoces. Claro, pero, o sea... Eso no vamos a decidir nosotras. Vení primero. ¿No te parece? Claro. Bueno. Ah, otro tema. Aguante, Carla. Te quiero mucho. Genia, gracias por todo. Bien, está la prima Silvia acá, mandando saludos para Carla también. Muy bien. Y hay gente, tengo un gran pendiente. Poder ir a darle un beso a Fair Prensa. ¿Ah, sí? Bueno. Mentira, es la primera vez que invento un mensaje. Ah, muy bien. Hola, Fer. ¿Cómo le va? Buen día. Fer, tiene... Perdón. Lunes estoy muy con mucha pila para arriba. Usted dígame una cosa. Me trajo espectáculo, me trajo chisme. Míreme. Yo le voy a decir algo. Yo, entre mañana y pasado, usted se va a dar cuenta que no resiste archivo. ¿Yo? Sí, usted. Por suerte no salí desnuda en ningún lado. No, 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 no necesariamente se necesita... Apagas el microondas, por favor. Para no resistir archivo. Lo tiro. Con respecto a los chismes. O usted cambió mucho, o no sé. Ya le voy a traer un video. Hoy tengo parte de Trillizas en el recuerdo, un pedacito. Un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, de vez en cuando. Bueno. Perdón, perdón. Porque aparecieron unos videos donde la señora no es que pregunta chismes, sino cuenta chismes de otros. ¿Y ella? Si a ella no le gustan los chismes. No me gustan los chismes de otros, pero capaz que cuente un chisme mío. No, el chisme no era suyo, era de otra persona. Oh, my God. Y lo mandó bajo un camión. ¿Eh? Y lo mandó bajo un camión, lo tapó con diarios. Ay, coca. Mirá. Pero hace mucho de esto, por eso no me acuerdo. Jugará 12 años.